Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje sencillo que fue una petición de muchas chicas ya que este maquillaje empezó por Instagram y yo decidí también recrearlo ya que fue muchas chicas que me lo pidieron. Lo único que voy a estar utilizando va a ser un delineador negro que este es de Light Splash y es súper bueno porque es contra el agua y este delineador no es traicionero. La verdad que me gusta mucho este delineador porque sí dura un montón. Vamos a marcar primero la parte de abajo del cuello y luego le vamos a estar dándole mejor el efecto. Estos maquillajes engañan la vista, es como una ilusión óptica, así que me gusta esta clase de maquillajes a mí. Luego voy a estar utilizando un color blanco para resaltar y vamos a aplicarlo alrededor de la línea negra que hemos puesto al principio. Tenemos marcado lo que es la parte del cuello, cambié de fondo para que puedan ver mejor esta ilusión óptica. Vamos a poner pintura negra, que ya ustedes saben de esa paleta que yo compré en Ebay y me gusta porque me dura un montón. Vamos a pintar primero supuestamente el agujero. Este agujero lo puedes pintar de cualquier manera, creo que hay muchas ideas de cómo poder pintarlo, pero depende de cada una. Vamos a estar haciendo maquillajes de ilusión óptica. Estaba pensando hacer algo que sea mi misma creación, no solamente que sean inspirados y esas cosas. Porque es fácil, es más fácil, o sea, inspirarse que hacer algo propio a veces, ¿no? Pero como son peticiones siempre uno trata de cumplir con ellas y bueno, sí quisiera hacer algo más propio. Y bueno, chicas, vamos a estar tapando primero este agujero. Luego vamos a estar haciendo, dándole forma más al cuello. Y vamos a hacerlo desde la orillita que hemos hecho blanca, esa orillita alrededor. Bueno, vamos a agarrar desde esa parte, vamos a hacer una forma de un cuello alargado. De esta misma manera que hemos hecho la otra parte, también vamos a pintar la otra parte del cuello. También lo puedes sellar con pintura, perdón, con sombra negra para que no se te vaya a correr más rápido. Y si es que tú vayas a poner el cabello suelto o algo, no vayas a mancharte. También vamos a pintar abajo para que se pueda ver mucho mejor esta ilusión óptica. Luego, ya que tenemos casi acabado, vamos a comenzar con el maquillaje. Yo solamente lo que hice fue poner pestañas postizas. Puedes poner unas que sean dramáticas para resaltar o puedes poner unas que sean sencillas. Estas son de Lily Lashes y se llaman My Conos. Y bueno, vamos a aplicarlas. A mí me gustan mucho estas pestañas, pero siempre tengo cuidado porque la verdad cuesta mucho para estar comprando de más. Y bueno, son una de mis favoritas. Ahora el labial es de Gerard, de Gerard. Y se llama Night Rider. Yo les voy a estar dejando el nombre del labial acá abajito. Y luego estoy utilizando el iluminador de OPV que se llama Glam On Rose. Y para lograr una pigmentación mucho más intensa, lo que hice fue humedecer lo que es la brocha para que se vea un poco más iluminado la zona. La parte de la nariz lo hice más con los dedos, aunque no hice contorno, solamente lo vamos a poner luz. Y de ahí puedes resaltar la parte que tú quieras. También, si es que no te gusta así o quieres agregarle algo más personalizado, le puedes poner, por ejemplo, brillo. Le puedes poner escarchas, puedes ponerle piedritas brillosas. Algo como que aparentara que tu interior es súper bonito. Algo así. Yo ahora voy a estar poniendo estos brillos que son de OPV. Y como pueden ver, estos brillos me gustan mucho porque no hay necesidad de ponerle pegamento. Y bueno, así ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje que está súper fácil. Y creo que es uno de los maquillajes más fáciles que uno puede hacer. Y bueno, es más económico también. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este maquillaje. No se olviden de dejar su petición. Y acá abajo les dejo mis redes sociales también para que me puedan seguir. Y nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Bye, bye.